¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, gracias por estar viendo otro video de aquí de mi canal. Yo soy Abraham y aquí me gusta darte las últimas noticias que rodean el mundo financiero. Ya sabes que me gusta mucho hablar de las fintech y ya lo viste en el título del video. Pero desafortunadamente otra fintech se une al club de las fintech que se convirtieron en lo que juraron destruir. Así es amigos y amigas, se trata de Cuenca y bueno lo vas a estar viendo aquí en pantalla, vámonos rapidísimo. Lo que pasa es que Cuenca ya te va a cobrar comisiones. Ahorita si no sabes qué es Cuenca te lo voy a explicar porque vi que muchas personas ahí en el X de Mixed Beats me comentaron que no sabían qué onda con Cuenca. Y dice que Cuenca ya te va a cobrar 50 pesos de comisión mensual o de manejo de cuenta por pues usar la cuenta ¿no? Entonces también te va a cobrar las transferencias interbancarias. Vas a poder tener sólo 15 transferencias interbancarias mensuales gratis y a partir de la número 16 te van a cobrar 10 pesos. Lo demás se queda así Cuenca, bueno transferencias de cuenta Cuenca a cuenta Cuenca 0 pesos vía WhatsApp 0 pesos e ilimitadas. Pago de servicios 0 pesos, personas de confianza 0 pesos, recargas de tiempo aire 0 pesos. Todo esto a partir del primero de enero del 2024 que por cierto agradezco a las personas que me hicieron favor de avisarme en la cuenta de X de Mixed Beats. Así quedan los costos de Cuenca, la verdad es que me da mucha tristeza porque Cuenca fue de las primeras cuentas de las que hablamos aquí en el canal. Cuando nació el canal de Mixed Beats, cuando vi que no había ningún canal que hablara de este tipo de cuentas que podía solicitar desde una aplicación. La verdad es que fuimos pioneros en este tipo de cuentas. Me acuerdo que la comparé muchas veces con varias cuentas que empezaban a salir en ese momento hace unos 3, 4 años. Me gustaba muchísimo y bueno te decía que era de las mejores. Para mí de hecho fue de las mejores fintech. Cuando hace 3, 4 años me decían oye que cuentas recomiendas o de estas cuentas que puedes solicitar desde tu celular. Yo decía Cuenca, Cuenca es la más completa. Tuve la oportunidad de entrevistar de hecho hace unos años al fundador Amatín. Y él me explicaba que bueno el propósito era que la gente tuviera libertad financiera. Que no pagara comisiones, que se olvidara de ir a los bancos, de hacer filas. Y creo que eso lo hicieron muy bien, la verdad es que Cuenca fue pionera y abrió las puertas para que ese negocio creciera. Pero esto de las comisiones creo que si no le va a gustar a mucha gente, pero digo es tu decisión. Ya viste que ahora Cuenca te va a cobrar comisión, no sé cuál sea su modelo de negocio. La verdad es que yo nunca he tenido una fintech. Pero bueno llegan estos cambios, ni modo, así está con Cuenca la situación. Y de hecho me extrañó muchísimo que muchas personas me dijeran en el Instagram, aquí en el feed del canal y en el X que no conocían a Cuenca. Ya viste que bueno fue de las primeras y bueno creo que sí se quedaron por ahí un poquito en el olvido. Esto fue a raíz de que creo que no cumplieron por ahí con algunas regulaciones. De hecho en este momento ya no están aceptando clientes nuevos y llevan más o menos como un año. Yo tenía mi cuenta de Cuenca pero la cancelé hace igual como año y medio más o menos. Porque bueno ya no la utilizaba la verdad, no quería tener pues ahí mis datos expuestos por así decirlo. Entonces la cancelé, quise volver, no pude porque ya tenían esta regulación. O bueno ya no entraron en esta regulación me parece de la ley fintech. Espero no equivocarme, espero no estar hablando de más. Ya desde hace tiempo que no estaban aceptando clientes nuevos. Así es que no vas a poder abrir tu cuenta de Cuenca. Ojalá y creo yo que sí van a seguir operando. Van a yo creo que en el futuro seguir ofreciendo esta cuenta bancaria. Y te decía que era de las más completas porque podías pagar ya viste servicios, hacer recargas. Inclusive me acuerdo que le podías recargar en Oxxo, en 7-Eleven, en varios comercios. Era de las pocas fintech que podías recargar. Recuerdo que le hacía competencia a Clark y a Flink. Entonces pues ni modo, así está la situación con Cuenca. Ya te va a cobrar comisión. Y bueno, si tú eres cliente de Cuenca, déjamelo saber aquí en los comentarios. Dime por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mantener la cuenta? ¿La vas a cancelar? Porque sí, leí muchas personas en el X que me dijeron. ¿Sabes qué? Yo ya la voy a cancelar. No me gusta esto de pagar comisiones. Y la verdad es que sí, está mal. Porque ni siquiera nos están dando una opción de poder exentar esa comisión con algún saldo promedio. Pues también, si estás de acuerdo o no con estas nuevas comisiones de Cuenca. Házmelo saber aquí en la sección de comentarios. También, si tú no conocías a Cuenca. No sabías de qué se trataba. Que existía esta fintech. Que bueno, casi la mayoría ahora son sofipos. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Dime cuál usas, qué fintech, qué sofipo usas. Si tú eres fan de utilizar estas tarjetas de débito que solicitas por aplicación. ¿Cuál es tu favorita? ¿Con cuál te has acomodado para utilizar tus recursos con una tarjeta de débito? Si te gustó el video, dale like. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Y tampoco olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver. Y nos saludamos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!